Hi guys, welcome back to another English lesson, my name is Enrique Rodríguez In today's video I'm going to talk about the usage of all, all of and everything Tanto all como all of y everything significan todo Entonces su uso varía, por ejemplo all se usa para referirnos a todo Pero cuando lo mencionamos, cuando estamos mencionando que es ese todo de lo que estamos hablando En cambio everything se usa para decir todo, pero cuando no hacemos mención de ese todo Si todavía tienes duda, por favor quédate porque te prometo que te la voy a resolver Vamos a ver primero el uso de all, se usa al inicio para significar todo Por ejemplo aquí, all I want, todo lo que quiero, is to be happy, es ser feliz Nosotros en español podríamos decir esto, pues lo podremos decir así Todo lo que quiero es ser feliz, pero también decimos lo único que quiero es ser feliz En este caso aquí all es todo Entonces aquí se está mencionando que es todo lo que quieres Todo lo que quiero es ser feliz Por eso les mencionaba que cuando usamos everything no decimos que es ese todo Y cuando usamos all, si lo decimos Vamos al siguiente ejemplo All también se usa antes de un adjetivo ¿Dónde está el adjetivo? Crazy, loco He's all crazy, él está todo loco Es para decir que, para darle mayor énfasis Está tan loco, pero todo loco He's all crazy También se usa all para acompañar a un sujeto antes de un verbo Por ejemplo, aquí tenemos un verbo, pero este es un verbo modal Modal verb Y aquí tenemos un main verb Main verb Y aquí tenemos all We can all play Podemos todos jugar También se utiliza all en expresiones Como all my family Toda mi familia All day Todo el día All day long Durante todo el día También podría ser all night Toda la noche All week Toda la semana Y all year Bueno, aquí más bien le vamos a borrar Porque el año es más particular Vamos a escribir All day year Todo el año No se te ocurra aquí poner everything Porque eso sería completamente erróneo Usamos all cuando mencionamos que es ese all O sea, que es ese todo Por ejemplo, aquí My family Day All day long The week Y the year Cuando usamos everything No decimos que es ese todo Ahora continuamos con el uso de all of También significa todo Todas Todos Dependiendo de lo que estemos hablando Por ejemplo Se usa all of Antes de You Us Y Them Estos son pronombres objeto Por ejemplo All of you Todos ustedes All of us Todos nosotros All of them Todos ellos Tenemos aquí algunos ejemplos Welcome all of you Bienvenidos Todos ustedes O sea ¿Cuántos son los que están allí? ¿A cuántos me refiero? Son cinco personas Todos ustedes Las cinco personas Son bienvenidos Not all of us are committed No todos nosotros Estamos comprometidos Esto es como Como La contraparte De hacer mención a todas las personas Por ejemplo Por ejemplo aquí Se incluyen todos Welcome all of you Not all of us Lo contrario No todos nosotros Not all of us Are committed Están comprometidos O sea No todos nosotros estamos comprometidos Después tenemos I hope the teacher Will help all of them Espero que el maestro Les ayude a todos ellos Ya sabemos Que los pronombres Sustituyen nombres O lo que en inglés Se llama nouns Son sujetos Se usa All of Antes de los pronombres Pero ya sabemos Que estos Los podemos Sustituir por Sujetos En este caso Aquí tenemos Sujetos Niños All of the children Blind men Ciegos Hombres ciegos All of the blind men Y tenemos Tacos All of the tacos Que es lo que voy a explicar aquí Bueno Cuando usamos All of the O sea Estamos refiriéndonos A sujetos En este caso All of the children Pero donde están Esos niños In the park En el parque All of the blind men Todos los hombres ciegos Donde están In the dark I ate All of the tacos Me comí todos los tacos Donde estaban On my plate Cuando usamos All of All of All of All of Tenemos que hacer referencia A ese sujeto Pero Que está En cierto lugar Por ejemplo In the park In the dark On my plate Normalmente Así funciona All of Cuando usamos El artículo The Tenemos que hacer referencia A unos niños Particulares Por ejemplo No todos los niños Sino solamente Los del parque Igual aquí Los hombres ciegos Que están en la oscuridad Y aquí Los tacos Que están en mi plato Entonces Tenemos que Particularizar Tenemos que hacer Particular Estos enunciados Por ejemplo Si dices Solamente Todos los niños Sin decir En donde están Como aquí Están en el parque Si dices Todos los niños Simplemente dirías All children Ni siquiera All of the Nada más All children Todos los niños Todos los ciegos All blind men Entonces Es normal Es muy común Que cuando decimos All of Tenemos que usar The Y Que estén en cierto lugar O que sean Cierto tipo de Lo que estamos hablando Por ejemplo Cierto tipo de tacos O cierto tipo de niños O cierto tipo de hombres Les decía también Que cuando usamos All Tenemos que decir Que es ese todo Y aquí lo estamos mencionando Por ejemplo Welcome All of you Aquí ¿Quiénes son todos? Pues todos ustedes ¿Quiénes somos todos? Todos nosotros All of us I hope the teacher Will help all of them ¿Quiénes son todos? Todos ellos Lo mismo sucede aquí All of the Children Blind men And Tacos Y ya para terminar Tenemos el uso de Everything Everything Ya les había dicho Que significa todo Y se usa como sujeto En sustitución de un sujeto Por ejemplo Aquí tenemos Everything In this house Is yours House Aquí me faltó La letra E House Todo lo que está O todas las cosas Que están en esta casa Son tuyas Nada más que aquí no es plural Porque everything No es plural Everything Everything Representa al pronombre It Es eso Les decía Que everything Se usa Cuando no se especifica Que es todo eso Por ejemplo aquí Todo eso No estoy diciendo Quizás Son los automóviles Que están en la casa Quizás sean los muebles No se especifica Simplemente es todo Everything In this house Is yours Todo lo que está En esta casa Es tuyo O sea Todo eso It No se especifica Por qué Por ejemplo I bought Everything For the party Compré todo Para la fiesta Que es ese todo Quizás Es la comida Quizás son las bebidas Los refrescos Quizás es O son las cervezas Quizás Regalos Quizás Botanas En fin No se especifica Por eso se usa Everything Si se especifica Entonces Usamos All Por ejemplo I bought All the gifts For the party Compré todos los regalos Para la fiesta Aquí si estamos Especificando Por eso se usa All Entonces Duda aclarada Donde se usa All Y donde se usa Everything Amigos Esto ha sido todo Por ahora No me resta más Que pedirles Que por favor Le den un like Si les ha gustado Lo compartan Déjame un comentario Un enunciado Puede ser Sobre All Sobre All of O sobre Everything Si gustas Puedes hacer Los tres enunciados Y yo te los estaré Avalando O corrigiendo Nos vemos Hasta la próxima Adiós